nada queda oculto para Dios a quien le vamos a mentir dice los pecados mucho los ve no necesita que te lo diga antes de que los investiguen ya fueron visibles pero hay otros que se van a descubrir después por eso no hay que cubrir los pecados me está escuchando suegra me escuchas nuera los pecados siempre van a salir de la misma manera las cosas buenas las obras buenas no necesitamos nada para verlas ya las vemos y dice la palabra en el verso 25 aunque estén ocultas las cosas buenas tarde o temprano las vamos a ver y ¡Gracias!